Hemos tenido que tomar medidas que no eran las acostumbradas, ahora estamos viviendo otro estilo de vida. El profesional ha bajado mucho en el caso nuestro. Los trabajos que hacemos mayormente son en los eventos sociales y los eventos sociales en un 90 por ciento han sido eliminados, quizás más, y por eso ha provocado dificultades tanto de trabajo y económico. Sí, por ejemplo en el aspecto tecnológico, el acostumbrando comunidades virtuales a hacer virtuales. Algo que yo pensaba que iba a ocurrir dentro de cinco o seis años, ya está sucediendo ahora. Eso de las reuniones virtuales, la cita con algunos tipos de médicos virtuales y todo ese tipo de cosas. Aquí ha dejado muchos muertos dominicanos y de origen dominicano. También muchos negocios de dominicanos que se han ido a la ruina económica por estar cerrados durante varios meses y, bueno, también, bueno, eso esencialmente. No he aprendido muchas cosas que he vivido. He visto cómo la comunidad dominicana se ha integrado a trabajar muchas cosas. Por ejemplo, hay agrupaciones de dominicanos que estuvieron en plena pandemia ofreciendo los testes, o sea, las pruebas del coronavirus. Muchas organizaciones que dirigen dominicanos estuvieron dando alimentos a los asambleístas estatales, al congresista, a los concejales que le dicen oficiales electos. Pues los oficiales de origen dominicano estuvieron trabajando al lado de la comunidad dominicana. ¡Gracias!